Casa y Finanzas, con el auspicio de Banco del Austro. Para irnos a este feriado, para disfrutar las vacaciones, ya que salen nuestros hijos de los colegios, decimos nosotros, ok, vamos a irnos de vacaciones, pero no hay mucho dinero. ¿Cómo podemos preparar un presupuesto para disfrutar en familia de las vacaciones? Es justamente lo que vamos a hablar con el economista Fabricio Reynoso, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fabri, ¿cómo hacemos si andamos chiros? Con mucho realismo, hay que poner mucho realismo, sentarse a hacer las cuentas, poner un blanco y negro, pues, cuáles van a ser los ingresos reales que tenemos. No vayas a poner nada que tú piensas que va a llegar, pon un ingreso seguro, el de tu sueldo, quizás alquileres, etc. Pero ingresos seguros, no vayas a poner que alguien me tiene que pagar este mes y con eso me voy de vacaciones. Mientras no tengas el dinero y el efectivo. Mientras no lo tengas en la mano, no lo puedes hacer. Ahora, dice Marcelo, y es verdad, ya salen los chicos del colegio, vienen las vacaciones de ellos, los feriados, pero acabamos de pasar, hace un mes, Navidad, en abril se vienen los colegios otra vez. Entonces, ¿cómo hacemos para, como tú dices, aterrizar de verdad los números y aún así poder disfrutar de vez en cuando de un viaje? Mira, sinceramente, en la actualidad es muy difícil. El procedimiento es estándar, coges tus ingresos reales, tienes que elevar un poco el nivel de gasto. Si tú piensas que se te va a ir, me invento, 300 dólares en este viaje, se para unos 400 por cualquier emergencia, vicisitud. Pero yo en lo particular recomendaría a las personas meditar bien si van a viajar o no. Sobre todo en este momento que se prevé un aumento del IVA, aumento de impuestos, etc. Es como lo dices, tienes ya la puerta, el regreso de los muchachos al colegio, que esta vez creo que va a ser en abril. Tienes igual que pagar 10 meses de colegio, que el último mes, si me parece, es febrero. Bueno, en algunos es febrero. Y ya en abril tienes que tener el dinero para que regresen. Entonces, es muy complicado. Ahora, Fabricio, lo que la mayoría de los padres cometemos, el gran error, es perfecto. No tenemos el efectivo. No te preocupes, tarjetazo. Nos vamos con el tarjetazo y lo único que estamos haciendo es inflar mucho más nuestro gasto y ahorcarnos, hacernos el harakiri. Es patear el balón hacia adelante, ¿no? Así es. Más adelante soluciono. Y no, en realidad lo que estás haciendo es formar una pelota de nieve que se va haciendo más grande. Si tienes el ingreso para poder viajar, si tienes bien calculados los gastos aumentando un poco, ¿no? Si es que es tu voluntad de viajar, si es que le quieres dar un buen momento a tus hijos, pasar un buen momento, desestresarte, etc. Viaja. Pero si no lo puedes hacer, no va a pasar nada. ¿En qué podemos economizar o cómo podemos ajustar nuestro presupuesto? Algunos consejitos, algún tip. Porque siempre se puede, yo creo, bajar ciertos gastos. Por ejemplo, si tienes algún familiar que viva en algún lugar cercano al que tú quieres viajar, si puede él recibirte, este familiar recibirte, perfecto. Te ahorras el hotel. Te ahorras el hotel. Si vas a un lugar donde tú puedes cocinar en vez de comprar comida en la calle, perfecto. Si vas a estar en un lugar donde los lugares paradisiacos quedan cerca, podrías ir caminando desde donde te hospedas hasta el lugar que quieras ir. También te puedes ahorrar. Para algunas personas es mejor viajar en su propio carro por comodidad, etc. Pero bueno, si no hay el vehículo, la posibilidad del vehículo. Cooperativa. Cooperativa, ¿no? Hay formas de ahorrar cuando vas a hacer este viaje. Por ejemplo, si son boletos de avión y sabes que puedes ahorrar porque hay alguna promoción, dale, hazlo. Si lo puedes canjear con millas para las personas que tienen esta posibilidad, lo mismo. Formas de ahorrar tienes. Lo que pasa es que algunas veces las personas van a la playa y, no, yo quiero comer en el restaurante porque quiero descansar de cocinar todos los días. Entonces, ahí también se infla el presupuesto. Y como última pregunta, Fabricio, si son nuestros hijos los que quieren irse, por ejemplo, a Montañita o quieren irse a Salinas o quieren irse a baños de Ambatos y no vamos en familia. Y ellos dicen, papá, préstame o regálame 50 dólares, 60 dólares de pesos. Y nosotros como padres nos quedamos, pero le damos a nuestros hijos. Mira, aquí es una buena pregunta y una buena alternativa también, ¿no? Hay veces que no hay el presupuesto para que toda la familia viaje. Y a un hijo darle quizás un incentivo. Mira, el presupuesto posiblemente son 100 dólares. ¿Qué te parece? Dice, sí, separo los 100 dólares, te doy 60 y si tú en verdad gastas 60, yo te obsequio los otros 40, ¿no? Tanto en el viaje, o sea, somos, nos estamos abriendo con él, dándole facilidad para que viaje, pero también enseñándole a ahorrar, ¿no? Ahorrándonos. Y dándole un incentivo para que aprenda a ahorrar. Si tú ahorras, pues, la diferencia que te iba a dar, pues, va a quedar para tu beneficio. Así es, excelente, excelente consejo. Fabricio, ¿dónde te podríamos localizar, por favor? En Twitter. ¿En Twitter? ¿Fabricio Reynoso? Sí, Fabricio Reynoso. Perfecto, Fabricio, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo, aprovechando, pues, para saludar a todos ustedes y esperándolos el día de mañana. Y de esta manera concluimos nuestro segmento Casa y Finanzas. Casa y Finanzas, con el auspicio de Banco del Austro.